Y bienvenidos a sonetos del alma. Como muchos han de saber, nada en este plano es casual, sino que causal. Las palabras son el hilo invisible con el que se teje toda realidad. Tal vez a través de estas palabras, el universo un mensaje te quiere enviar. Sobre la naturaleza del ego. El ego es un mono que salta a través de la selva. Totalmente fascinado por el reino de los sentidos. Cambia de un deseo a otro. De un conflicto a otro. De una idea centrada en sí misma a la siguiente. Si lo amenazas. Realmente teme por su vida. Deja partir a ese mono. Deja partir los sentidos. Deja partir los deseos. Deja partir los conflictos. Deja partir las ideas. Deja partir la ficción de la vida y de la muerte. Permanece simplemente en el centro. Observando. Y después olvídate de que estás en él. Mantén tu mente libre de divisiones y distinciones. Cuando tu mente es simple y está desapegada y silenciosa. Todas las cosas pueden existir en armonía y puedes empezar a percibir la verdad sutil. El comprender este conocimiento te lleva a cambiar tu realidad. Si lo crees. Lo creas. Recuerda que los límites solo en la mente están y que nunca hay límites que no se puedan cruzar. Recuerda también. Incorporar lo que realmente resuene contigo. Y lo demás lo puedes desechar. Por favor. No olvides compartir con quien creas que lo pueda necesitar. Gracias y bendiciones hoy y siempre. Para siempre. Y por siempre. Namasté.